A pesar de que las frutas naturales y frescas son alimentos verdaderamente saludables y nutritivos para el organismo, existen determinados tipos de frutas que están prohibidas para aquellas personas que padecen de diabetes. Tener cuidado con la alimentación de las personas que padecen diabetes es clave. Por ello, hay que ser realmente cuidadoso en la ingesta de algunos tipos de frutas, ya que algunas de las mismas pueden contener altos niveles de azúcar que pueden resultar perjudiciales para los diabéticos. Una correcta alimentación es algo que está fuertemente ligado a las personas que sufren dicha enfermedad. De ahí la importancia de cuidar la ingesta de determinados alimentos. Existen determinadas frutas para diabéticos que se encuentran totalmente prohibidas o poco recomendadas debido a los altos niveles de azúcar que proporcionan a la sangre. Es precisamente por este motivo tan sumamente importante conocer aquellas frutas para diabéticos cuya ingesta es poco o nada recomendable. ¿Fruta prohibida para diabéticos? Aunque si bien es cierto que toda persona diagnosticada de diabetes debería acudir a un dietista que le ayuda a escoger alimentos recomendables a ingerir. Es importante tener en la mente el nombre de 7 frutas para diabéticos que están prohibidas y cuyo consumo no es aconsejable. Fruta prohibida número 1. Mango. El mango tiene un contenido relativamente alto en azúcares naturales por lo cual muchos dudan si es una fruta recomendable para las personas con diabetes. Muchos médicos recomiendan su consumo con moderación y algunos expertos sugieren que una ración para personas con diabetes no debe superar los 120 gramos a pesar de que es una fruta que tiene un índice glucémico bajo. Fruta prohibida número 2. Chirimoyas. Esta fruta contiene fructosa y glucosa por lo que es recomendable no exceder su consumo para personas que padecen de diabetes. Fruta prohibida número 3. Pasas. En numerosos estudios las pasas se han demostrado para bajar la reacción de la insulina posprandial. Significa que después de comer las pasas pueden ayudar a alcanzar los niveles de insulina que puede ser tan peligroso para los pacientes de diabetes. Fruta prohibida número 4. Plátanos. El plátano contiene una gran cantidad de carbohidratos los cuales se transforman en azúcares en el organismo de modo que su ingesta debe ser controlada o bien eliminada para evitar subir los niveles de azúcar. Fruta prohibida número 5. Uvas. Las uvas aportan grandes contenidos de azúcar al organismo de modo que los diabéticos deben evitar su consumo en la medida de lo posible para evitar que la glucosa de la sangre se dispare desregulando los niveles normales. Fruta prohibida número 6. Piña. La piña es una fruta deliciosa que ofrece diversos beneficios para la salud algunos de los cuales pueden ayudar a las personas con diabetes. El detalle está en que puede ser una fruta muy dulce y puede ocasionar picor. Por esa razón es recomendable evitar también su consumo o comer en porciones menores. Fruta prohibida número 7. Papaya. Se trata de otra de las grandes frutas prohibidas para diabéticos ya que su alto contenido en azúcar puede elevar rápidamente la glucosa de la sangre de las personas diabéticas con las negativas consecuencias que ello conlleva para la salud. A pesar de que los formidables efectos para la salud de consumir fruta son más que obvios hay que destacar que existen frutas excesivamente cargadas de azúcares la cual resulta dañino para aquellas personas que padecen de diabetes. Frutas recomendables para diabéticos afortunadamente no todas las frutas aportan excesivo azúcar al organismo y muchas de ellas pueden ser consumidas sin problemas por aquellas personas diagnosticadas de diabetes siempre con moderación y sin excesos. ¿Las frutas más recomendables? Sin lugar a dudas son los frutos rojos resultan especialmente destacables frutas como fruta permitida número 1 la lima por ejemplo es una fruta rica en calcio y ácido fórmico por lo que es ideal para combatir la arterioclerosis la gota y otros trastornos como los gases o bajar los niveles de azúcar en la sangre Fruta permitida número 2 las fresas son ricas en agua por lo que tienen un efecto diurético aportan potasio, fibra y una cantidad importante de ácido fólico necesario en el embarazo porque favorece al crecimiento celular tienen un índice glucémico bajo y su fibra soluble mantiene constantes los niveles de glucosa en la sangre fruta permitida número 3 breva los beneficios de la breva son múltiples estos son algunos reduce la presión arterial combate la obesidad ayuda a reducir el colesterol previene la diabetes es un laxante natural previene la anemia y protege contra la degeneración macular fruta permitida número 4 la pera es una excelente opción para incluir como frutas para tu plan de alimentación en el manejo de la diabetes una pera de tamaño mediano contiene 96 calorías 15 gramos de azúcar 5 gramos de fibra dietética y un gramo de proteína su índice glucémico es de 38 bajo pero siempre tienes que moderar su consumo para no tener ningún picor fruta permitida número 5 la manzana aunque contiene fructosa se aconseja que las personas con diabetes la consuman ya que se asimila con lentitud en el organismo y ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre por si fuera poco su contenido de fibra y cascarilla provocan sensación de saciedad y combaten el estreñimiento motivo más que suficiente para consumirla fruta permitida número 6 es muy conocido que el albaricoque es una buena fuente de vitamina A en forma de caroteno y vitamina C los carotenoides son buenos antioxidantes que ayudan a controlar el azúcar en la sangre y prevenir los riesgos de enfermedades del corazón incluyendo problemas cardiovasculares los estudios sobre los albaricoques han establecido que son buenos suplementos naturales que contienen hierro también se consumen como alimento rico en fibra dietética lo que los hace excelente fruta para diabéticos fruta permitida número 7 duraznos si tienes diabetes el nivel de azúcar en la sangre es alto debido a que tu cuerpo no es tan eficiente en el uso de la insulina para convertir los carbohidratos que consumes en energía los duraznos y otras frutas contienen hidratos de carbono pero también están llenos de nutrientes saludables la fruta puede y debe ser parte de tu ingesta diaria de acuerdo con la asociación americana de diabetes todas las frutas son realmente saludables y nutritivas todas tienen algo que aportar al organismo pero también es cierto que resulta conveniente saber cuáles son las frutas que pueden ser consumidas a diario cuáles pueden ser consumidas una o dos veces por semana y cuáles están totalmente prohibidas conocer los alimentos correctos entre ellos las frutas para diabéticos permitidas de los que debes alimentarte una persona diabética es un paso clave para garantizar una buena calidad de vida de vida